Música Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Y tuvieron que cantar mis canciones Y yo pité unas dos en contra de ellas De un momento que se acerca un compañero Su perro ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hay mil presencias de las damas Y le dije a nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaban Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Música 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 Música